Casi matan al gringo Ya sé que estoy el pendejo aquí, que estoy pensando Felicidades a la Mari porque Mari es la que lo lleva ¡Ahhh! ¡Helio! Despierta niño despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Mi güey no se quiere despertar Despierta papá Despierta mi güey Despierta mi güey Despierta mi güey Mira que ya amaneció Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió Mi amor despierta ¡Hola! Chicas, buenos días ¿Cómo están por allá en casita? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Yo amanecí súper bella Yo así amanezco todos los días Así me levanto chicas, como de esta forma Muy mona, muy bella Son las temprano Ay, la tripa ya me está aguñando ¡Párate hijo! Bueno, no es cierto No es tan temprano ¿Qué horas son? Yo creo que son como las... ¡Ay! ¿Dónde está mi celular? Acá está Déjenme les digo ¿Qué horas son? Para que estemos En el mismo horario Ustedes y yo Son las 9.20 de la mañana Y como pueden ver Ya andamos arreglándonos Hoy es el día El día tan esperado por William ¡Por fin! ¡Mi William se va a graduar! No lo puedo creer Que esté pasando esto Mi William se va a graduar el día de hoy Y por supuesto No vamos a faltar Vamos a estar ahí presentes Para su gran día Y muy emocionados Muy felices por él Porque pues su graduación O sea, esto no es... Esto no es todos los días, chicas Y hay que celebrarlo como en grande Me voy a poner este reloj Está bonito ¿Y queda con este? No, no me lo pongo Está muy pesado No tengo ganas de colgarme tanto Tanto molcajete Con el vestido está más que suficiente No quiero llamar tanto la atención ¡Uy, sí! Les voy a enseñar el vestido que escogí Y este lo compré en Kohl's Y me gustó muchísimo Está... Está bonito Se ve muy bien Ahorita no tengo los zapatos Yo sé que con los zapatos Hace más la diferencia Este... Pero creo que sí Hice buena... Buena decisión de escoger este Miren mis chicas y mis chicos Este es el vestido que compré en Kohl's Y me encantó Está súper suavecito Bien cómodo Y estira Si ustedes quieren ir a comprar un vestido Igual que el mío Lo encuentran en Kohl's Todavía están ahí Porque pues apenas fui yo a comprarlo Apenas fui a comprar unos vestiditos Y encontré este Y se me hace bien bonito Tiene como una colita en la parte de atrás Todavía no me pongo los zapatos Pero pues este va a ser mi outfit Para el día de hoy Para esta ocasión Oh y tiene aquí esta... Estos listones Esta... Amarra... 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 Amarrerita Quiero decirlo en chiquito Y se hace un hoyito aquí Pero este hoyito no se ve Miren... No se ve porque lo tapa las mismas cintas Está muy bonito Me encantó muchísimo Y el precio estuvo muy bien Creo que costó menos de 30 dólares Súper económico Y muy bonito para la ocasión Los zapatos ahorita me los pongo Por supuesto que van a ser unos altos Ya los tengo allá de aquel lado Pero pues ya que me vayan Me los voy a poner El maquillaje también ya terminé Toda estoy lista Pero menos mi Winnie Winnie parate papi Y miren no traigo labial todavía No me lo pongo Porque quiero ir a comer algo Un desayuno Un licuado A ver que me echo a la panza Para... Para matar el hambre Y las pestañas que traigo puestas Estas me las mandó mi hermosa Mariru Son estas las que traigo puestas Están bien bonitas Miren... Ay... De primero pensé que iban a estar muy largas Pero no ¿Cómo se llaman esas pestañas? Creo que son las Miri Así se llaman Bien bonitas Bien largas Hasta Mr. Gringo dijo Tus pestañas están más largas Que mis cabellos En mis axilas Estaba echándome relajo Y decía Oh my god Tus pestañas están bien largas Se ven largas Yo creo en persona Pero en la cámara No se ven... No se ven largototas Pero están bien bonitas Miren... Ay... Me encantaron chicas Muchísimas gracias Mariru Y felicidades por tus pestañas Están muy bonitas Y no están nada de pesadas Las tengo ahí puestas Y no siento que traigo nada Muy bonitas Estas son las Miri Por si están interesadas Mi papá ya está tu ropa aquí Cámbiate Andale Vámonos Andale papi Voy a ir a comer algo chicas Oh no... ¿Saben qué? Le voy a ayudar a Emilia a alisarse el cabello Porque quiere ayuda en la parte de atrás Dice que no puede hacerlo aquí en la parte de atrás Pero yo ya estoy lista Qué bueno Lo que me preocupaba era yo Porque tardo millones de años para arreglarme Me estoy haciendo un bagel Y estos bagels son de blueberries También buenos Y le voy a poner crema philadelphia También que me gusta mucho Les voy a enseñar los bagels que estoy... Que me voy a comer Es este el empaque chicas Y es de esta marca Y es de berry Oh yo pensé que era de blueberry Pero no Son puras berries Está bien bueno Me gusta mucho Y tal vez me como un plátano Esos plátanos tenemos que comerlos ya Y se están haciendo bien aguaditos No me duran nada Por eso no me gusta traer muchos No, ya están bien aguaditos Y este aguacate Mmm, no hombre Este aguacate ya está padre También muy feo Ay Dios mío Este no tiene bolsa Me choca que dejen el bote de basura sin bolsa Y ese ya está lleno Ya salieron Mmmmm Begos Ay, está bien caliente Bien quemaditos como a mí me gusta Ahorita le he hecho la crema Y un jugo de naranja Y eso va a ser mi desayuno Mi chicas Llevamos rumbo camino Llevamos camino rumbo Lo dije al revés Me quedé pensando ¿Qué dije? Ok, se me acabó la batería Llevamos camino rumbo Al lugar donde va a ser la graduación de William Llevamos todos aquí Muy bellos, guapos Por acá viene Mr. Papa Emily ahí atrás Qué hermosa Y mi Winnie Ay, qué bello niño Ahí viene atrás también ¿Saben qué? No me puedo poner mis lentes Porque las pestañas están demasiado largas Me pegan las pestañas con los lentes y nada más siento que están así Peggy, pegy con los lentes No me los puedo poner Solamente que me los ponga muy abajito Hasta aquí Este me estaba riendo en la mañana que Mr. Gringo estaba diciendo que mis pestañas están más largas que los pelos de sus sobacos No, sí están largas, están bien bonitas, me encantaron, miren Va a ser la diferencia de las pestañas Y cuando me pongo los lentes Me los tengo que poner así Oh, ya, así me los puedo llevar Para que no me pegue la pestaña Así que ya vamos para allá Yeah, William Ahí está el caos aquí Hay bastante tráfico Eso es lo que estoy diciendo Debería haber un policía Sí Hay gente que viene de este lado también Tiene que ver Aquí ya se atascaron unos Miren Ya se atascaron No, hombre Hay demasiado tráfico Ya cállate ¿Dónde estás? ¿Cómo se calla esta vieja? Cállate Cállate Ahhhh Canceled Oh, ya lo cancelo Sí ¿Se dice que hay dos lentes que vienen aquí? ¿O la gente lo hacen dos lentes? Mmm Es dos lentes ¿Qué? A ver si No tardamos mucho Oh, quizá él está graduando de la edad Sí A ver si no tardamos mucho buscando estacionamiento porque está llenísimo por todos lados Ahorita está el caos por todos lados La gente se avienta Oh my goodness Casi matan al gringo Casi lo atropellan Aquí es el lugar en este estadio ¿Está trabajando aquí ya? Yo no sé Yo creo que sí Y están haciendo línea aquí Tal vez para entrar No sé, no estoy segura ¿No? Aquí vamos a esperar Escuchar la ceremonia Está William Está William ¿Se puede sentar arriba o acá? ¿Se anda aquí? Yo no sé No, yo no lo sé No sé Madre, vende para acá Madre, prenda, Emily, súbete con Brenda ya Andamos buscando a William pero... No hombre No se ve por ningún lado Son los pitufos Los pitufos, madre, los pitufos son azules No, no, sí ¿Cuáles son los rojos? No sé No, 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 no No, 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 no ¿Dónde vas? Se acabó Aquí se quebró el jarrito Y cada quien para su casa Vamos a buscar a William ¿Dónde está? William 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 ¡Gracias! 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 Vamos a tomar concaña porque hay mucho tráfico ¡Suscríbete! Aquí viene ya nuestro graduado, William, lo hicimos, lo logramos, ¿verdad Mari? Felicidades a la Mari porque es la que lo lleva a la escuela, lo levanta, gracias a Dios, la Mari, hizo muy buen trabajo Mari, gracias a Dios, que se te graduó tu hijo, ¿y luego aquí cómo vas a salir? Pues ahí, caminando, a ver cómo nos vamos, ya salimos chicas, no hombre, está la calorón, está caliente, está el infierno aquí, estamos asando, estoy confundida aquí ya, ¿estás perdida? Ni sabes dónde te estacionaste, estamos atrapados en tráfico, pero ya lo llevamos, todavía estamos en el mismo lugar, no hemos avanzado nada, estamos atorados, aquí viene Mr. Gringo echando pleito con los otros porque se atraviesa, Mr. Gringo, Mr. Pink, Salmon, di salmón en español, es mejor que en inglés, di salmón, 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 él está traumado con su palabra, ella no quiere decirla, ay papacito, este Gringo ya no se le ha olvidado su palabra de que muchos pensaron mal, él quiso decir salmón o la otra cosa, no digo que viene peleando con todos porque se atraviesan y casi se nos echan encima con tal de ganar ellos espacio, ya saben cómo es la gente, parece que nunca van a salir de estacionamiento, pero bueno, ya vamos para la casa, esta cámara enfoca a Emily, la quiere a Emily, no sé por qué, ya vamos para la casa y vamos a ir a hacer una carnita asada, pero la vamos a empezar a hacer más al ratito porque son las 3 y está el solazón súper caliente, pero se terminó la ceremonia, estuvo muy bonita la ceremonia, ¿verdad papá? y no trajimos flores, no trajimos globos porque no permiten flores, no permiten globos adentro, no permiten nada, así que, por eso no cargamos con nada de flores, oh, es la policía, la policía, la policía, policía, vamos a pasar a comprar más carne, porque Mary compró, pero mi amigo quiere más, sí mi amor, sí mi amor, nos vamos a llevar unas salsas de la michoacana, ah, esta es la green one baby, ¿no te gusta la green one? ah, ya lleva pica de gallo, ah, habanero, ¿quieres un pico de gallo? para no hacer, porque vamos a llegar muertas de cansancio, vamos a comprar la carne, ya llegamos a la casa, pero ya tenemos rato a que llegamos y todos llegamos con un mal humor, el sol, en verdad que el sol, no hombre chicas, había bastante gente, el sol bien caliente, a mí me escurría sudor hasta todo, todo se me escurría, sentía chorros por todos lados, Mr. Gringo traía toda la playera bien mojada, pero sí estaba bien caliente, y llegando a la casa, miren Bernita, ¿dónde quedó? Bernita quedó ahí, la Mary quedó allá, yo quedé aquí, Mr. Gringo se fue derechito al cuarto y ahí quedó tirado también él muerto, ¿verdad, Mary? que el sol, el sol como que te desgasta, no sé, te cansa, te cansa, y luego la manejada, ¿verdad, Mary? también estaba lejos el lugar, sí estaba lejos, miren, está acá, casi una hora, ¿no? no, sí, sí fue como una hora tuya, no, le se me hizo bien lejos, este sí estaba retirado del lugar, y aparte la facilidad de manejar, Mr. Gringo se fue derechito al cuarto y ahí quedó en el piso, todo tirado, y la playa también diciendo, ay, me desvestí, ¿qué eres? yo también ahorita me voy a quitar la ropa, ay, no, yo sentía, mi vestidito bonito me encantó, ay, está bien, como tal, este está bueno para el calor, está frescasito, ya, yo me sentía que me estaba rostizando como que iba, oh, llevabas el chomper ese, ¿verdad? es que Mary traía pantalón entero, y todavía lo, y lo, es como saco, pero te miraba bonito, sí, sí veo, pues, te miraba muy bonito, no, hombre, yo sentía que ya, no aguantaste, es que el sol, no, no, no era el sol, aparte de que está nublado, y como que quiere llover, y era humedad, como, como caliente, pero húmedo, no sé cómo se sentía, como, como si no corría el aire, ¿verdad? no, algo así, así se sentía, y todos llegamos con mal humor así de que, ya, me quiero tirar al sillón, todos modos, todos modos, ni queríamos ni hablar, le preguntaba algo a la madre, ni quien me contestaba, no, entonces vamos a ir a traer las alitas, ¿sí vamos? no, ay, pero, es que Mary quiere mole con arroz y yo también, se me antojó, y de voladas están las alitas, de voladita, y el mole ya, y pasé a la Michoacana y, ay, ahí los hubiera comprado, y lo pensé, dije, la madre traía alitas, ya sé, ya sé lo que vas a decir, ya sé, ya sé que estoy pendeja, que estoy pensando, a quién se le ocurre que voy a traer alitas desde allá, y el solosor, que está, que los dejas en el carro, pues iban a llegar a cocinar ya, ¿cómo se te ocurre? iban a llegar cocidas ya plistes pan mole, pues ayer habías dejado, es que, no, pero tú estás más bibi, porque tú me, tú estás más bibi, porque ella me dijo ayer, ay, llevo las alitas, tú estás más bibi, así que nos descontamos, tú sabes que cuando es la primera vez de algo de esto, no se sabe cómo iba a estar, Mary pensaba que iba a caminar en el aire acondicionado desde que salía, hasta que entraba, que iba a estar el carro en el aire acondicionado, no, y luego nos dejaban afuera haciendo línea como por media hora, para podernos meter, y el sol a sol, pero ya para la otra, ya sabemos, Mary, ya sabemos cómo es la cosa, es la primera vez, o sea, yo no sé de eso, es la primera vez que tenemos un graduado en nuestra familia, hasta ahora me di cuenta cómo es eso, y dice Mary Palazzo, ya me preparo, vámonos pues, primero Dios, primeramente Dios, ¿quién va a ser la siguiente? Emily? Brenda? Emily, ah, Emily primero, y después Manita, se le adelantó con un año, la brincas con un año, voy a ir a comprar, vamos a ir a comprar las alitas, ay Brenda, pues vamos a ir a comprar las alitas para el mole, ay, estamos regallando Manita, esta es mi agua hija, si verdad, y la tuya la dejas allá, pues tú no trajiste las alas de pollo, ay, yo quería que Mary trajera las alas de pollo, y saben qué, miren el aguacero, ahí viene, se nos va a guardar la fiesta a Mary, no, no creo, no verdad, no va a llover aquí, y es que me trajera las alas, pero iban a llegar con espuma, no se re, sí que se quede, si, iban a llegar hechas ya cocidas y espuma, y oliendo rico, saben que lo que encontré, y le estaba practicando a Mary, Mary, un antojo, un antojo, dios mío, no se la voy a desear, un gran una, que suerte las que no se baña, no te bañes eso hoy, no me bañé, por razón la encontré, me lavé la cara, y el mono no, miren, te lavas la cara, y el mono no, miren, a ver, encontré, rompope, pero el otro, el otro que compraba, era de otra marca, creo que no era de esta, a poco no era ese mismo, pero es lo mismo, rompope, me encanta el rompope, y también, gelatinas, ya llevo todo el postre completo, y me llevas el mismo, también el tuyo, Mary, también, y aquí te traigo unos postres, y Mary, ¿qué son esas? me han tocado los churros, son habaneros, ¿no? ¿tienen habaneros? churro, moreliano, no sé, está bien mexicanote, ay Mary, está bien mexicanote, bien loca, ponlo para allá, no debes agarrar el trago, ya ahorita, va a llegar a la mitad, ay, vámonos, porque ahí viene la lluvia, ni vamos a alcanzar a hacer la carne, ahí la tormenta ya, ni vamos a alcanzar a hacer la carne, cuando se agarre la, no hay puerta ahí debajo del agua, jajajaja, el gringo haciendo carne debajo del agua, ay, te pasas, ay, me sale un torso, se la apagamos la fogata, la fogata cada rato, no, el, el agua apagando la lumbre, y él, y él echándole viento, más y más de ese, para que prenda, el, el líquido ese para el fuego, ya, para el fuego, listo, voy a manejar, listo, calito, miren la Mari, no hombre, la Mari la lleva en serio, con el mole, hoy no voy a dormir, con tan, acabo de hacer mi arroz, y a Mari le encanta, como le hago, como hago mi arroz, ve a Mari, te gusta, como te sale a ti, como a tole, como a tole, sale bien, ajá, no muy bien, a veces, como que le falta, un poquito más cosita, a veces, se te atola, se te atola, ajá, y a veces como a tole, mire, el mío me sale bien esponjadito, y no, a mi muy raro, que me sale, bien esponjadito, y el sabor, riquísimo, le estoy preguntando, ¿qué le echaste? no viste, cómo lo hice, no vi cuánto, y la Mari ya está cociendo, las, las alitas, esa mosca, quiere que te la, en un taco, en lugar de echarle, el polvo, echarle la mosca, se te ocurrió hacer mole, si vamos a comer carne asada, entonces, que vamos a comer carne asada, yo quiero, yo quiero mole, yo prefiero mole, o el molestar, no, ahorita, no, ahorita van a ver, cómo van a salir rico, y las alitas, más rico, a mí también, le pusimos dos, tres piernitas, y lo demás son alitas, y el arroz, ya se coció, ya está listo, y el arroz, ya se coció, y te compramos, cuatro diferentes salsas, oh pues ya se las enseñé, cuatro diferentes salsas, estamos comiendo chips aquí, estas salsas, es del, pollo regio, está bien buena también, bien sabrosa, mmm, 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 oye, de esperar mamá, a comer verdad, ay, el mol ya lo tienes con grado, mmm, riquísimo, me salió el arroz chicas, ya lo probé, y la mare también, un 10 mare, un 100, mmm, 200, jajaja, más te vale, jajaja, más te vale, que me digas 200, y si no, ya no te cocino arroz, no, ya te dije 200, me va a arroz, ok, este gringo ya está con todos los invitados, los vecinos, mi suegra, está haciendo la carne allá afuera, y se puso, bien bonita afuera, mmm, mira, como que se quiso llegar a la lluvia, oh no, se fue por toda la orilla, le dio por otro lado, sí, le dio por toda la orilla, pensábamos que iba a venir para acá, pero no, está todo para allá, todo, todo, todo para allá le dio, ok, todos están alrededor del gringo, me dice a ver qué horas, a qué hora le cae un pedazo de carne, ajá, dónde está mi celular, quién sabe, estoy este, subí un video ahorita, pero me voy a poner a editar otro, porque ando súper atrasada, como siempre, al fin yo ya acabé mi, mi arroz, dónde está mi bolsa, mi bolsa, mi bolsa, la de acá, mi bolsa y con todo el celular, yo todavía no me quito mi vestido, no me lo quiero quitar, me encantó, el tuyo era muy caliente, no me lo voy a quitar, pues hay que aprovechar el vestido, ya lo traigo puesto, que aprovecharlo, ay, ok, voy a editar, un ratito, un ratito más, la Mari, qué va a hacer, esperar la comida, jajaja, la Mari está esperando la comida, la Mari ya hice el mole, le salió riquísimo, ahorita se los enseño, nada más que vamos a ver cómo está la, en la situación acá afuera, qué está pasando, con el mismo caldito, no más, la tormenta y viene, con que alcance a hacer la, la carne, es más que suficiente, ya lo bueno, ya lo está poniendo, si no podemos comer afuera, cada quien para su casa, comer su pedazo de carne, si está lloviendo, viene de allá, oh oh, it's raining, ya está lloviendo, se desaguado la fiesta afuera, es una pasadita, mire mi segrengo, cómo se queda viendo, pensativo, pensativo, oh my god, nos agarró la lluvia, sí bailando, that's no bueno y la vez, no leuchan aquellos Sinceley, that was a pointure, hahahahh. ya está Karen, que se salga dos tiras, tocó mucho en todo este? ah excuse, ah ha ha, ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sí! ¡Ay, no! ¡Eso, Mari! ¡Salud! ¿Dónde está la mía? Estamos echándonos la cervecita. ¡Salud, Mari! ¿Estás chiquitocita? La mía está chiquita también. A mis hijas le gustan chiquitas porque no se las acaba rápido y se le calientan y ya no le gustan calientes. ¿Qué? ¿Qué? Tenemos que ir a 15. Cuando se aguadó la fiesta, se está celebrando afuera la graduación de William. Y ya estamos sentados abajo de la... Al arbolillo, estamos sentados abajo de la... ¡De repente! De repente, de repente me empezó. Y no se para. Una hora va a estar así, corrida, una hora corrida. ¿Está fuerte? ¿Está bien? La que tiene el gringo allá, compró una que está bien rica. Es esta, mira. Ahora, la de blanco. Mira esa. Esa está bien livianita. Esa. Esa está buena. No está tan pesada. Miren lo que me voy a comer. Aquí está mi plato listo. Mole con arroz y una alita. Y tortillas quemadas. Tres tortillas quemadas. Mis chicas, ya terminamos de comer bien rico. Acabo de limpiar la cocina. Ya está bien limpia el piso. Y les voy a enseñar lo que nos sobró de la cena. Todos se vinieron aquí a comer. Aquí adentro porque estaba lloviendo todavía muchísimo afuera. Y luego se hizo una laguna bien grande ahí abajo del arbolito. Y ya no pudimos comer ahí afuera. Así que todos se vinieron aquí. Y pues ya se fueron. Y no quise grabar para incomodar, para incomodar la visita. Les voy a enseñar lo que me sobró de comida bien rico. El mole, Dios mío. Me comí como 10 tortillas. El mole estaba riquísimo. 10 tortillas me comí. Dos alitas y dos veces me serví. Arroz y mole y dos alitas me serví. Estaba riquísimo, riquísimo. En verdad que ya tenía mucho que no comía mole. Y pues la Mari vino. Así que fue la ocasión. Ahí está tu agua, Juanito. ¿No? ¿No está tu agua? No, agarra agua. Ok. Esto es lo que sobró de este lado. El arroz salió bien bueno, chicas. Bien mexicano. Parece bien mexicano. Miren. Bien, buenito me salió. Y sobró este pollo con carne. Y también acá de este lado sobró mole. Miren. Riquísimo el mole. Me encantó muchísimo. Miren aquella. La comida le hizo daño a la Mari. Quedó pero bien paleta. ¡Muy! Déjala, no me despiertes. Y aquí estamos. Estamos viendo tele. ¿Le quieres cambiar la tele, William? Estamos viendo la tele. Ya cenamos, gracias a Dios. Y ahorita me voy a poner a editar un video. Mientras la madre está dormida. Se está echando su sueño. Y William, aquí está también. Despierta. Sí está despierta. Así que me voy a poner a editar un ratito. Y ay Dios mío, qué rico comemos. Y ya después acaban de editar. Me voy a bañar.